Desde la Universidad Con el apoyo de la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás, la UTEC desarrolló un taller interno para la identificación de sus principales stakeholders o públicos de interés. Durante el taller también se dieron a conocer los resultados de la auto-evaluación Indicarse 2015, en los que se destaca que la UTEC mantiene su calificación promedio por encima de la media entre las instituciones de educación superior del país.